hola hola bienvenidos todos una vez más a mi canal hoy ver quiero hacer algo diferente es el cumpleaños de una amiga y entonces quiero preparar una fiesta sorpresa y de paso hago un videito un vlog para ustedes lo más complicado es que ella no vive aquí vive en otro estado y entonces todo tiene que ser por videollamada voy a necesitar un poco de ayuda porque yo sola no lo puedo hacer todo hola hola como están todos hemos planeado hoy todo el día el cumpleaños de nuestra amiga Elizabeth que va a cumplir 23 años ella no se lo imagina estamos aquí nerviosas vamos a ver qué reacción tiene ella porque no le hemos escrito en todo el día así que sí para que no sepa que se ponga brava porque ella no se acuerde a que es mi cumpleaños no ella está brava en estos momentos estoy segura yo también si no me escriben en todo el día también me hubiera puesto brava así que ya saben estamos aquí preparando una sorpresa vamos a ver en qué termina todo yo espero que termine bien la vamos a llamar por la computadora voy a poner mi whatsapp y la voy a llamar tú crees que va a llamar estoy segura segura por todo segurísima así que le digo en los comentarios si va a llamar me voy a llamar a 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.